El hogar que yo robé. Mamá, ¿y ahora que mi abuelita y yo que no bebas se fueron, nosotros iremos a pasear? Pues no sé, pregúntenle a su mamá. Sí, mamita, vamos. Bueno, papá debe decir. No siempre voy a ser yo la que determine las cosas. ¿Es una indirecta? Tómalo como quieras. ¿Sigues enojada? No, es que realmente no debo decidir en cosas que no son de mi incumbencia. Dices que no eres mujer de resentimientos y mira lo que me contestas. Papá, llévanos por la carretera hasta la encrucijada. No, mejor por la orilla del río, papá. Bueno, pónganse de acuerdo. Porque el lago queda muy lejos, ¿eh? Tenemos que estar en la casa antes de comer. Y además no sabemos a dónde quiere ir tu mamá. Donde tú quieras, Carlos Valentín. Esta vez no voy a asumir la responsabilidad. Si no se hubiera hecho tan tarde, hubiéramos ido a recibir a Marilola a la estación. Pero el tren lleva muy temprano, ya debe estar en su casa. Bueno, niños, váyanse al coche. Ya veremos a dónde vamos. Sí, vamos. ¿Sabes? No fui a recibir a Marilola porque no quise. ¿Y eso? Sabía que no te agradaría. ¿Pero qué dirá? Bueno, que diga lo que quiera. Yo no estoy para soportar sus arrumacos y sus tonterías. Carlos Valentín, eso me causa mucha pena. No te preocupes. Marilola vendrá como si nada hubiera pasado. Es de esas mujeres que no se ofenden por nada. Y sobre todo cuando se proponen algo. ¿Se ha propuesto ella algo? Sí. Se ha propuesto que nosotros nos separemos. Con la esperanza de casarse conmigo. Solamente como un capricho. Bueno, a lo mejor ahora logra su capricho. Pues no será por culpa mía. Te lo aseguro. Así que no están. Fueron a misa ya tarde, señorita Marilola. Ajá. ¿Y... ¿No recibió Carlos Valentín mi telegrama? Sí, señorita, claro. ¿Pero no fue a recibirme la estación? Bueno, es que no debe haber podido. ¿Y... ¿Cómo anda doña Amanda? Muy bien, señorita. Pues voy a verla en rato. No. Ella tampoco está. ¿Cómo? ¿No está arriba mi tía como siempre? No. Ella ya está muy bien. La señora Andrea la curó. Pues vaya noticia. Me alegra. De todas maneras, los esperaré y me quedaré a comer. Soy de la familia. Pues como guste. ¿Cómo está mi primo, Carlos Valentín? Bien, señorita. Como siempre. La verdad es que no comprendo como siendo tan cumplido, pues no haya ido a recibirme a la estación. Bueno, pues seguramente se le hizo tarde. Ya le expliqué, ¿no? ¿Y qué me dices de la señora Andrea? Bien, muy bien. ¿Estás segura? Si supiera. Todo ha cambiado entre ellos. Ahora son muy felices. ¿Cómo? Eso que oyó, señorita Marilola. Se quieren más que nunca. Estoy segura que ahora sí, nada ni nadie podrá separarlos. El hogar que yo robé. Hasta pensé que los encontraría separados. Ay, señorita Marilola, pues es todo lo contrario. Ya verá lo cambiada que está la señora Andrea. Pues no me vengas con hipocresías y cosas absurdas. ¿Que tú conoces a Andrea igual o más que yo? ¿Yo? No, yo no la conozco. Yo nada más le digo lo que veo. Va, como si yo no supiera que tú eres su aliada. Señorita, ¿de verdad? Le digo que la señora Andrea está muy cambiada. ¿Y por qué lo dices ahora te remunera mejor? Al contrario. Por eso le digo que está cambiadísimo. Ya lo verá usted. Pues se traerá algo entre manos. Bueno, la verdad es que las cosas no andan muy bien con lo de la fábrica de la familia. No me digas, ¿qué pasa? Cuéntame, cuéntame. Bueno, es que usted comprenderá, pues, yo no debo de decir... Pues, oye, ¿te gustan las joyas de fantasía, Florita? Pues claro que sí. Pues fíjate que te traje una pulsera de España preciosa. Imagínate, esta parece auténtica. ¿De verdad, señorita Marilola? Y ahora cuando me instale bien voy a desechar unos vestidos que seguramente te van a venir muy bien. Tengo tanta ropa. Gracias por haber pensado en mí. Bueno, pues, ahora dime, ¿qué es lo que sucede? Este, pues, parece que van a cerrar la fábrica, señorita. Y están todos como agua para chocolate. Pero cerrarla significaría la ruina. Eso es. No hay dinero ni para pagar los sueldos de los trabajadores. Es que ya no se venden las telas como antes. Ahora sí que están en problemas. Tal vez por la preocupación a mi primo se le olvidó ir a buscarme a la estación, ¿verdad? Claro, pudo haber sido eso. Pero es que los Velarda tienen tierras y propiedades, ¿no? Pues sí, pero es que no dan por ella todo el dinero que hace falta para levantar la fábrica. Con esto de seguro que Andrea deja a mi primo. Pues si diera que no, señorita. Ya le dije antes que, este, la señora está muy cambiada. Yo conozco a Andrea muy bien. Vive por ella y para ella. Y el día que sepa que Carlos Valentín no tiene dinero, seguro que lo dejará sin importarle nada. Bueno, eso es lo que usted piensa. Pero cuando la vea y la oiga, ya me irá. Sí, Fernanda, muchas gracias. Ahí viene, con permiso. No. ¡Ay, no beba! Marilola. ¿Cuándo llegaste? Pues llegué esta mañana bien temprano. Le mandé un telegrama a Carlos Valentín para que fuera por mí, pero parece que no pudo ir. Entonces decidí invitarme a comer con todos ustedes. Qué bueno. Esta es tu casa, Marilola. Gracias, muchas gracias. Pero qué veo. Doña Amanda. Qué guapa está usted de paseo. Qué sorpresa, Marilola. Has vuelto a este pueblucho. Este es mi querido pueblo, querida tía. Pero qué bien está usted. Y todavía pienso estar mucho mejor. Hola, primo. ¿Cómo estás? Bien, Marilola. ¿Y tú? Pues muy bien. Creo que no puedo estar mejor. Sí, ya lo veo, ya lo veo. ¿Y Virginia? Ahí viene. Virginia querida, tan linda como siempre. Gracias, pero nunca ha sido linda. Ay, mujer, no seas tan modesta. Bueno, ¿por qué no vamos a sentarnos? Pero dime, ¿y Carlos Valentín y Andrea y los niños? Vendrán más tarde, Marilola. ¿Pasamos a la sala? ¿Y tu marido? Reinaldo tenía algo urgente que hacer. Seguramente vendrá después. Bueno, yo voy a la cocina a ver cómo anda todo. Ven conmigo, Florita. Claro, señor. Con permiso. Con permiso. Pues lo veo y no lo creo. Y Amanda ha retoñado como una planta injertada. Bueno, quizá le valiera más en estos momentos estar como antes. Alejado de todos y sin preocupaciones. Pues ahora la veo muy tranquila. La última vez que yo la vi parecía realmente enferma. Gracias a Andrea está como la vez. Le ayuda además a controlar el azúcar en la sangre. Andrea, ¿quién lo hubiera creído? Ven, discúlpenme. Voy afuera un momento. Y hombre, deja a las mujeres chismorrear. Así chismorrearemos mucho mejor. ¿Chismorrear? Bueno, pues quiero decir platicar de nuestros asuntos. Y dime cómo anda Reinaldo, Genoveva. ¿Se ha tranquilizado? Mientras haya mujeres sinvergüenzas, los hombres casados no podrán estar tranquilos. Pues tienes toda la razón, Genoveva. Voy a ver si doña Amanda necesita ayuda en la cocina. Disculpenme. Sí, sí, querida, anda. A esta no le gusta hablar de nada. Mosquita muerta. Dime, Genoveva, ¿sigue Andrea coqueteando con tu marido? Ahora creo que ya no. ¿Y eso? Parece que se ha aburrido de él. ¿Sabes? Desde su último viaje a la capital, es otra. Pero no me digas. ¿Y tu hermano tan mansito como siempre? Está consciente demasiado. Pero ya veremos por dónde salta la liebre. La fábrica Belarde se ha arruinado. Así que Andrea ya no podrá gastar sin medida ni hacer viajes constantemente a la capital. Pero, pues no sé qué espera Carlos Valentín para separarse de ella. Ni creas que sus relaciones son tan cordiales como antes. ¿Sabes? Ni siquiera lo recibe en su habitación. No me digas. Hasta eso llega la muy calculadora. Me parece que finge una enfermedad. A lo mejor la tiene. Ay, por Dios. Genoveva de liras. Rechaza a Reinaldo. Rechaza a Carlos Valentín. Está bien. Jueguen en el jardín un rato. Yo les aviso a la hora de que vamos a comer. Andrea, querida. Por ti no pasa el tiempo. Estás como siempre. El hogar que yo robé. Buendísima. Ya sabes que me cuido mucho, Marilola. Porque tú eres Marilola. Pero por Dios, Andrea, ¿quién voy a ser entonces? Estoy bromeando, Marilola, por Dios. Pues mira que aunque el sinvergüenza de tu marido me dejó plantada en la estación, aquí me tienes. Marilola, discúlpame. Voy a dejar el velo y el misal allá arriba. Te dejo en muy buena compañía. Pues no podía ser mejor. Vaya, por fin llegaste. ¿Cómo estás? Pues no me fuiste a recibir a la estación a pesar de haberte puesto un telegrama. Perdóname, pero es que se nos hizo muy tarde, Marilola. Que te lo diga, Andrea. Bueno, no tan tarde como para que no pudieras ir a buscar a Marilola a la estación. Se ha vuelto un poco perezoso, ¿sabes? Es lo que yo digo. Lo que pasa es que no me quiere. Ay, no será tanto. Pero dime, ¿cómo te divertiste? Pues me divertí muchísimo, pero nada. No conseguí marido. Bueno, pues era porque no quisiste, ¿verdad? Lo que pasa es que voy a esperar a que quedes viudo. Por favor, no hagas bromas de mal gusto. No importa, Carlos Valentín. A lo mejor no hay ni que esperar a eso. Pues eso creía, pero voy perdiendo las esperanzas. Carlos Valentín se muere por ti. Aunque tú, pues no tanto por él. Así pasa, Marilola. A lo mejor en eso está el secreto de mi atracción. Voy un momento a mi recámara, ¿eh? Estuvo contigo. Como quiera. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. ¡Gracias!